Todos los días sueño cuantico Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Todos los días sueño cuantico Quiero estar contigo Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar contigo Coriño, careño, cariño Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Oh, oh, oh